Entrevista a Julito Piró. Vamos. Julito, ¿por dónde empezar? Era lo que me preguntaba. Quiero arrancar por una curiosidad. Sí. ¿Piró? Sí. ¿Apellido Piró? Sí. ¿Hay uno más? Sí, yo soy González Piró. Si te buscamos en la partida, ¿cómo aparece? Si me busca la ley, soy Julio César González Piró. Mis documentos. Si vos me conocés a mí, soy Julio Piró. Julio Piró. Sí. ¿Qué hiciste, Julito, para mantenerte vigente tanto tiempo? Vivir en posadas. Nunca emigré, no me fui a estudiar, me quedé acá. Entré a trabajar, salí a hacer el servicio militar. Y entré por seis meses al territorio. Soy el amigo de los dueños, de la familia Pérez, de Tono Pérez. Y bueno, seis meses que se convirtieron en 47 años, de corrido sin interrupción alguna. ¿Qué hiciste en esos 47 años? ¿Todo tipo de tareas periodísticas? No, hice de todo, porque yo fui gerente comercial y terminé mis días en la empresa como auditor publicitario. Pero siempre todo lo que tenga que ver con la información, con la publicidad, porque yo soy publicista. Y mi carácter me hace vendedor por naturaleza. ¿Cómo era el Julio de Chico? Tranquilo, un pueblo chiquito como la Posada, 50.000 habitantes. Pienso yo, porque no sé la estadística. Pero siempre fue seguro, porque el río siempre como que protegió a no tener fronteras secas. Los correntinos están lejos, así que venir hasta Misiones por un delito no era negocio para nadie. Entonces las casas estaban abiertas, sin llave en la puerta. Claro que había otra convivencia, por lo menos en lo que yo conozco. Yo hasta los 18 años tenía un horario de volver a mi casa. Después de los 18 años que te entregaban la llave y papá de la casa. Y te decía, caballero, esto no se convirtió en una pensión ahora. Entonces vos podías llegar después de las 12. Pero caminar a cualquier hora en Posada era. Era tranquilo, no pasaba nada. En esos momentos, ¿hasta qué hora eran los eventos, los lugares donde concurrías? Bueno, ahora después del COVID, que estuve tres meses en Italia, que me agarró en un barco que hacía desde la isla Monaguri, en el Océano Índico, a Venecia, en Italia, 21 días. Entonces cuando vine salgo menos, pero siempre salí mucho. Salí mucho y trabajé mucho, no solamente salí. ¿Dolmías poco? No, pero cuando uno tiene mamá y que te levanta es un gran despertador. O sea que durante mucho tiempo de tu vida, hasta que sucedió el hecho de la pandemia, salías siempre, salías más. Siempre. Tampoco tenía el pelo blanco, tenía el pelo de color. Pero ya no hace falta pintar, ya no hace nada. Ya estoy tranquilo. Me voy a alguna fiesta o algo, pero a medianoche me retiro. Me dijiste que después de la pandemia caíste en algo. Es que me sentí grande estando con este tema de la pandemia. Porque tengo más de 70 años, entonces eran todos los cuidados. Y nadie sabía nada. En el 2020, nadie sabía nada. Entonces yo decía, bueno, el barco era italiano. Todo era italiano. Italia cerrada, Europa cerrada, todo pata para arriba. Julio, tuve la posibilidad de conocer tu casa, que es un museo. Un museito de artesanía, claro que sí. Para los que no tuvieron la posibilidad, ¿qué se puede encontrar en la casa de Julito Piró? Todo. ¿Todo? Todo. Porque he coleccionado mariposas, ángeles. Tengo 50 originales. Fotos, a no ser de mi familia, o láminas, no tengo. Tengo trabajo que haya hecho alguien. Tengo así una foto de un fotógrafo famoso, que sacó fotos en Iguazú, de un indio en Iguazú, que está con un pequeño monito así en el brazo. Una foto espectacular que compré en una exposición. Pero el resto tengo muchos cuadros que me hayan regalado, artistas que me han financiado. Siempre compré cosas de arte, siempre. Siempre armé mi casa en mi cabeza, primeramente. Entonces tengo para vestir dos casas. Pero tengo, vos, viste, en mi casa colgada de más de 50 originales. ¿De artistas misioneros, primordialmente? Y del mundo también. Del mundo. Claro que sí. Y tengo inclusive, que mi madre guardaba lo que son las cosas, cuando muere Eva Perón, territorio era sábana, como el diario La Nación. Y ese día de la muerte de Eva Perón, hacen un tabloid con la muerte de Eva. Bueno, tengo ese tabloid que hizo Territorio hace no sé cuántos años. Y después, en el futuro, fue tabloid, territorio. Dejó de ser diario sábana para convertirse en un diario que era más manejable, más cómodo. Vos también saliste en la tapa del diario. Sí, salí cuando cumplí los 50 años con la señora de Pérez. Y el gobernador creo que era el trash por esos años. Esa fue mi primera vez que salí. ¿Conocés mucha gente, Julito? Mucha. 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 ¿Y la gente te confía muchos secretos? Sí, de todo, porque tengo, pero tengo muchas amigas mujeres. Tengo muchas amigas mujeres. Tengo muchos amigos varones, pero tengo muchas amigas mujeres. Pero no soy ni confidente, ni nada que se parezca. Somos amigos. Yo invito a mujeres a mi casa, tres mujeres, cuatro mujeres, todas casadas y demás. Entonces van y las mujeres tienen otro trámite. Por ahí ellas hablan entre las cuatro y yo las miro, pero porque son organizadas. Cuando yo era chico, el hombre, los temas de la casa no eran muy comunes. Hoy día es común. Yo tengo amigos que cocinan muy bien. Sus mujeres se van a dormir y nosotros quedamos, después levantamos la mesa, limpiamos. Esta es otra vida. ¿Qué tiene Julito que hace que la gente quiera ser su amigo? Yo soy auténtico, así como me ve cuando algo me molesta. Por ejemplo, hay una cosa que yo no tengo. Yo tengo televisores, pero no tengo conectado a nada. Yo haré 30 años que no miro un canal ni por error. Miro un partido de fútbol, miro tenis, porque de niño jugaba en el Itapúa. Y entonces es una cosa personal, uno contra uno. Y después me gusta el tema. Obviamente soy de Boquita. En mi casa eran todos de Riva y mi papá de San Lorenzo. Y entonces sí me gusta el juego en equipo, esta cosa que es de inteligentes. Julio, sos una persona que viaja y ha viajado mucho. Mucho. ¿Cuántos países has conocido? Y conozco de capitales del mundo, que es lo que yo conozco, son 61 capitales. Pero seguramente de ciudades del mundo conozco más de 120 ciudades. Porque, por ejemplo, todos los países nórdicos conozco, todos, desde Islandia para arriba. Y de un país a otro muchas veces que viajo, me fui en tren, por ejemplo, y el tren va por la montaña. Así tengo cosas. Porque antes el tema era poner yo una mochila y me iba. ¿Solo? Solo, siempre solo. Pero me fui dos o tres veces con una amiga, con un amigo, que después vino, se casó, hizo su familia. Y así, y la última vez que me fui con una amiga, y bueno, y que nos ocurrió lo que nos ocurrió. A ella le tuvieron que bajar en Grecia. Yo no me pude bajar porque el gobierno griego no me admitía porque yo no estaba contaminado. Estábamos en el barco. Tres días después que ella se baja, a mí me aíslan dentro del barco. Ya estábamos todos aislados. Porque, ¿cómo se dieron cuenta que ella tenía? A ella le pusieron carpa dentro del barco. Y a mí, ¿cómo se dieron cuenta que yo tenía? Cuando me medían, el oxígeno en sangre comenzó a disminuir. Cuando llegué a un pueblo, que sea un puerto, que es de Cittadecchia, una cosa así, en Italia, en una ambulancia me llevaron a Roma. Y ahí estuve desde marzo al 18 de junio. Al 17 de junio a las 7 de la tarde que salí. ¿Tuviste miedo? ¿Eh? ¿Tuviste miedo? No, yo sabía que iba a volver, pero el médico me decía, usted tiene que estar así. Porque nunca vi una cara en el Gemelli, que es un policlínico universitario de la Iglesia Católica, que es re prestigioso donde se atienden los papas. Claro. Y la porca no había otro lugar. Yo tenía seguro médico y el seguro del barco de costa hicieron que la atención fuera de primera. Y bueno, yo decía, si estoy acá ahí... El mejor lugar. Pero claro, estaba como... Porque nadie sabía nada. Todos tocaban de oído, cada uno tenía una forma. Y bueno, pero estaba ahí. Nunca vi una cara, porque eran todas escafantes. Yo solamente los ojos veía. Le di una vez al médico. Después hablaba todos los días por teléfono. Pero se portó, por ejemplo, en la Embajada Argentina, perfectamente. Llevaba al cónsul todos los días para saber mi estado de salud. Y yo no soy nadie a nivel nacional. Nada. Imagínate vos que estés tan lejos de tu país. Llamé al cónsul de la Embajada para decir cómo está. Ya, eso ya me... Y después sí, amigos que me escribían todos los días. Yo nunca llevé un celular en mis viajes. Y lo que son las casualidades. ¿Nunca llevaste celular? Nunca. Pero sí, tengo iPad de hace muchos años. ¿Para fijar en fotos? No, tengo una sí, más o menos. Que compré en Estados Unidos hace cuatro años. Que tengo un sobrino que vive en Nueva York hace diez años con su mujer. Y siempre llevé eso. Pero ahora, siempre llevo un libro para leer. Pero como me iba acompañado, no llevé un libro, pero llevé el celular. No me pregunte por qué llevé el celular, pero llevé. Llevé el iPad y el celular. En el barco tenía el celular y el iPad. Y en el policlínico tenía solamente el celular. El iPad no funcionaba. Menos mal para comunicarte. Y así tenía cien correos por día. Porque tengo muchos amigos y de todas las religiones judías, de todo lo que vos... Porque antes era como estábamos más unidos, menos complicado. Me imagino que te retroalimentás muchísimo de estas amistades, de distintos tipos de amistades. Como decís, distintas edades. Me mostrabas fotos de amigos que van a cenar a tu casa. Que van desde músicos, personas anónimas, artistas... Claro, lo que pasa es que dentro de toda mi casa no existe espacio como... Es como estar en un museo pequeño. No existe como para caminar y andar por ahí. No. Si vos no tenés y no te quedás quieto en una silla... Claro que podés porque en mi living es cómodo. Pero no es para muchos. Y más de cinco no me gusta recibir porque tengo una mesa redonda que es en mármol. Pero de otra forma es casi incómodo. Y para estar cómodo tienen que ser cuatro invitados y el dueño de casa. Nada más. Retomando el tema de los viajes. Viajaste mucho pero siempre elegiste posadas. ¿Nunca tuviste la idea de irte a vivir un tiempo afuera? No. Una vez hace muchos años mi mamá tenía un primo hermano que es norteamericano. Porque en la parte de los Piro como de los González, mis abuelos vinieron de Europa y los dos eran españoles. Y bueno, en Europa quedaron hermanas de mi abuelo, de mi abuelo Alfredo Piro. Y en Posadas primero vino mi abuelo Alfredo y después trajo a su hermano Julio José. Por eso me llamo Julio. Porque mi mamá es la mayor de Alfredo Piro, hija de Alfredo Piro. Y entonces como era el nombre de su tío, el hermano de mi abuelo me puso a mi Julio. Tengo un hermano mayor que se llama Guillermo Andrés y yo soy el más chico que me llamo Julio. Me quiero ir al Julio de chiquito. Sí. ¿Qué querías hacer cuando eras chiquito? No, no tenía. Yo siempre quise, me parecía que quería ser abogado. Y entonces rendí al Banco Provincia de Misiones. Ahí salí bien y cuando me iba a despedir, Tano Pérez me ofreció trabajar en el diario. Y bueno, me quedé a trabajar. Y ahí se desarrolló y me gustaba lo que hacía. Porque la publicidad es creativa. ¿Te imaginas haciendo otra cosa que no sea ser comunicador? No, no. Para mí es la comunicación lo más. A mí me gusta hablar, soy buen amigo. Pero vivo solo. Pero todo eso tiene mucho que ver porque en mi casa la dueña de los pibes era mamá. Papá decía, ¿qué dijo tu madre? ¿Y qué vas a discutir con papá si qué dijo tu madre? Si mamá decía que sí, mamá se ocupaba ahí los pibes. Y mi relación era perfecta. Yo cuando cumplí 20 años de trabajar en el territorio, la familia Pérez, por su hijo mayor, Lucho Pérez, Luis Alberto Pérez, me regalaron el importe para yo hacer la entrega y comprar un departamento en Posada dentro de las cuatro avenidas. Y entonces compré, eran años 90, y yo seguí viviendo en mi casa porque mi relación con mi madre, mi padre era perfecta. Mis hermanos se fueron a estudiar y después ya se casaron. ¿Viste? Cuando uno se va de su casa a estudiar, después viene y se casaron, hicieron su vida y yo seguí trabajando. ¿Qué va a pasar el día de mañana que no estés con tu casa barra museo? Voy a dejar seguramente a un primo hermano mío, Piro, porque como no tengo hijos y del otro lado tiene que... ¿Tenés que gustó? Alguien tiene que quedarse con mi casa, pero alguien encima que le guste, que me parecería una picardía, tanta cosa, dejar a Sigo. Si vos no te gusta el arte, no vas a disfrutar de esa casa. Pero tú estarías que siga intacta, así como está. Sí, 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 es claro. ¿Te hubiese gustado tener hijos? Entonces, por ahí en un momento fantasé con casarme. Y entonces mi madre, que le conocía a mi novia de la época, porque se casaban todos mis amigos, y entonces viste que eso es como contagioso. Entonces fui y dijo un día, porque mi novia iba a mi casa, que me iba a casar. Entonces papá no dijo nada, mamá tampoco dijo nada. ¿Cómo que no se escuchó del trámite? Pero me fui para ver una casa, para alquilar una casa, y todo iba así. Entonces un día me peleo con mi novia. Y aproveché y mi madre me dice, ¿sabés que el tema este que vos te querés casar es muy serio? Es mucho más serio de lo que vos pensás. Vos lo que tenés ganas es irte a una fiesta donde vos estés vestido perfecto, vestite perfecto, termina la fiesta, y vos seguís y no tenés que mantener a nadie. Tenés la cabeza en otra parte, no en casarte. ¿Tenías razón? Tenía razón. Tuvo razón siempre. ¿Te arrepentís de algo? No. Yo no hago cosas para arrepentirme. Me equivoco, pero no me arrepiento. Lo dicen. ¡Tan! ¿Y queda algo por hacer? No, ya no. Mira que yo tengo un pasaje. Este pasaje de Costa, que me cuidaron, me atendieron, y todo este tema, teníamos hasta este año 22, ahora tengo reservado un pasaje por el Mediterráneo de ocho días, no veinte días, pero todavía está el barco reservado, pero no compré el pasaje, porque no tengo deseos de ir. Viajar por Argentina es barato, pero no quiero viajar. Sí me gustaría irme a Bariloche, pero el resto no, no quiero ir. Yo no soy de mirar paisaje. Me gusta ir a ver las ciudades, cómo funcionan, cómo se desarrollan. Conozco todo lo que te parezca. Rusia, Japón, Australia, bueno, 61 capitales del mundo. Todas conozco. Pero mirá que contradicción, Brasil será el país que más conozco, y no conozco la capital, porque cuando yo comencé a viajar, Brasil ya cambió la capital de Rio de Janeiro a Brasilia, que construyeron Brasilia para capital. Así que eso no conozco. Y me fui a China, y me enamoré de Shanghái, y me quedé, y entonces esos 100 dólares que costaba el pasaje no me fui. Me quedé ahí. Lo que pasa es que vivimos muy lejos, tengo muchas horas. Cada vez que tengo que cruzar al otro lado, son horas y horas. Noches y días, la noche y el día, la noche y el día, hasta llegar. Julito, una persona como vos que conoce tanto y conoce a tantos, ¿qué tan posible es que existan el día de mañana unas memorias? Eso, mis amigos me dicen que tengo que escribir. Pero no sé, viste que cuando uno no tiene descendencia, la vida es otra cosa. no sé para qué, pero por ahí, por ahí. Pero no tengo nada pensado en escribir nada. No, no, no. ¿Pero preferís estar en esta tierra cuando se publique o no estar por las dudas? Mira, vos sabés que un periodista famoso, pero no querido, una vez me dijo, yo quiero comprarte las memorias y publicar cuando vos no estés. Le dije, no tiene gracia que yo no esté cuando publique las memorias. No, pero no me interesa, definitivamente no. Está bien, con esto cerramos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un buen tipo, nada más. Gracias. Yo conozco buena gente que me ha ayudado desinteresadamente, pero yo siempre le puse voluntad. Si alguien me recomendó, fui a trabajar, llegar primero, no llego tarde, soy de palabra, eso a mí me enseñaron y me dio fruto y tengo amigos y me puedo juntar con amigos, con amigas. No necesito a nadie en mi cama, pero sí por ahí una pareja con quien compartir la vida, que es otra cosa. ¿A lo pendiente? No, pero qué sé yo, que uno se va volviendo más viejo y menos tolerante. Yo no me quiero juntar con chico, yo tuve 30 años ya, un rato sí, más no, más no. No, 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 ya no así, ya no. Un placer, Julito, haberte conocido. Muchas gracias. No, un gusto, un gusto. No, un gusto. Gracias.